En un instante es un vuelo escandaloso, otro escrache a Zanini, claro, el primero fue en el partido de Boca, ya habíamos hablado sobre este tema en el día de ayer, pero aparece este nuevo video. Ocurrió en un vuelo de América rumbo a Miami, mirá lo que pasaba. ¡Salir y ladrón! ¡Salir y ladrón! ¡Salir y ladrón! ¡Sos un hijo de puta! ¡La puta madre que se parió! ¡Sos un hijo de crón! ¡Salir y ladrón! 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 ¡Salir y ladrón